Profesionales de diferentes ramas que tampoco tienen acceso a un crédito porque el cierto que tienen en blanco no les alcanza, ¿sí? Y tienen que hacer un montón de trabajo extra para poder vivir de la mejor manera posible. Entonces, hoy me escuché con atención chiquitada porque vengo en guardia. Me escuché con mucha atención que, digamos, yo no entiendo demasiado de lo que se traje, de los números de los que hablan, pero por ahí uno habla de, supongo, de partida que representa y uno también habla de partida que representa y me parece que esto no se trata de, digamos, de quién hizo, de quién no hizo. Hay una deuda muy grande que no solamente es actual y que se ha profundizado por esta pandemia. La cuestión de no tener un lugar donde vivir, o de tener un lugar miserable donde vivir, abarca muchas cosas. Yo soy médica. Si no hay justicia social, no hay medicina que abarca. En este momento hay mujeres que están viviendo con sus maridos violentos, sus marcas violentas. Niñeces que están viviendo con sus abusadores. Situaciones como la que vi en ti, aparte, cuando fui con la ambulancia del hospital, que era chasco. Lo que yo vi era chasco en la barbilla. Estaba en el ámbito laboral y no pude, no tenía mi celular en la mente, tampoco lo hubiera hecho porque estaba en la guardia. Pero tuve la intención de, para poder mostrar esos pies, descansos y la situación que tiene esa familia. Estas cinco cuadras de vivas. Nadie conoce eso. Nadie conoce que hay casas que están suegoluchas delante de lo que son.